Yo creo que afecta, pero creo que Denise tiene el temple necesario para hacer ahora lo que tiene que hacerle. Está doliendo y sin embargo creo que trae el carácter para hacerlo. Me parece por el salto que anuncian, el número que vemos es atrás de Denise. Estará ella haciendo un resorte mortal al frente extendido con medio giro que tiene un valor de 9.90. No arriesgará, tratará me imagino de, por estrategia y táctica de su entrenador Eduardo Carmona, estar en la final antes que nada, que ese es el objetivo principal, más allá de registrar un ejercicio a su nombre. Entonces lo primero, hacer lo que ella domina, lo que ha hecho que llegue hasta donde está. Y le echamos toda la suerte. Viene Denise López de México a los 23 años de edad. Estamos con ella, se prepara para el momento cumbre de su carrera. Ahí está Denise, ahí está su entrenador Eduardo Carmona. Mucha suerte. Mucha suerte. Alcanza gran altura, se mantiene extendida y cae un poco corta. Eso puede costarle quizás hasta dos veces. Nos vamos a ver cómo la tratan los jueces. Esa es una jueza española que consideramos que puede respetarla porque conoce su trayectoria así como el resto. Saca 9.575 en su primer salto. Recordemos que son dos saltos los que realiza. Necesita un poco más. Sin embargo, con ese salto estaría peligrando porque todavía falta este hermollo. Vamos a ver si logra mejorar este promedio. Necesita un 9.65 para mejorar esa puntuación. Así que deseemos entre todos enviarle una buena vibra y gran suerte para Denise López. Segundo salto para Denise. Necesita un poquito más para alcanzar la final por aparatos en el salto. Aquí viene Denise. Muy buen salto. Excelente Denise. Seguramente obtendrá más que 9.575 porque sacó en el anterior con un paso 9.575. La carga su entrenador porque además ahora es la niña de oro. Independientemente de lo que salga ahora, Denise sacó el carácter. Y creo que puede estar ahí. Vamos a ver, está sufriendo. Son muchos nervios. Es la primera vez que tiene que aguantar la presión de ser una posible medallista. No es lo mismo que pasar desapercibido. Es una presión muy grande. Vemos aquí gran altura. Es realmente increíble la capacidad de esta gimnasta que abre una brecha importante para México. 9.687. Esto, señores, significa que está por debajo de lo básico. La ubica en quinto lugar y es casi un hecho que Denise López hace historia. Ahí está Denise López. Habrá que esperar el trabajo de la española, desde luego. Pero Denise ubicó en la quinta posición con un promedio de 9.631. Está en el quinto lugar. Está en el quinto lugar.